Buenas noches. Mickey y sus amigos. Concurso. Max y su padre Goofy estaban desayunando. Max miraba las páginas de chistes del periódico, mientras Goofy ojaba el resto. Escucha esto, dijo Goofy. El canal 10 patrocina el concurso anual de padre e hijo. El padre e hijo, si han demostrado que han hecho algo increíble juntos, aparecerán en la televisión nacional el Día del Padre para recibir su premio. Qué pena que Bigfoot estropeara el video que le grabamos el verano pasado, dijo Max. Fue increíble encontrarlo. Max permaneció callado un momento. Eh, ya lo tengo. ¿Por qué no volvemos si lo encontramos de nuevo? Y esta vez nos aseguraremos de que tenemos prueba. Vale, Max, cuenta conmigo, dijo Goofy. Y también podemos pescar un poco. Goofy y Max llegaron al camping esa noche, montaron la tienda y fueron a dormir. Un golpe estruendoso los despertó temprano. Bueno, es él, exclamó Max. ¡Coge la cámara! Pero cuando se asomaron afuera de la tienda, vieron que no era Bigfoot, sino Pete y Pidgey. Lo siento, dijo Pidgey. Conté a mi padre lo de vuestra excursión y ahora quiere que ganemos ese premio. Estamos buscando Bigfoot. Al día siguiente, Pete preparó una barbacoa con varios filetes. Esto lo traerá seguro, dijo Pidgey. El truco funcionó. En cuestión de minutos, Bigfoot apareció entre los árboles y trazó una línea recta hacia la carne. Páralo, gritó Pete. Aunque estaba asustado, Pidgey hizo lo que dijo Pete. Bigfoot lo agarró lanzándolo por los aires como un muñeco de trapo mientras Pete encendía la cámara. Al jurado le va a encantar, exclamó Pete. ¡Ayuda! Gritó Pidgey. Goofy y Max oyeron los gritos de Pidgey y fueron corriendo al lago. Sin decir una palabra, Goofy adizó al monstruo en la espalda con un sobo de pesca mientras Max le arrojaba una red a la cabeza. Aullando al monstruo, dejó a Pidgey en el suelo. Eres increíble, dijo Max a Goofy. Igual que tu hijo, respondió Goofy. Lo tengo, exclamó Pete. Aquí tienes, Pidgey. Graba algunas tomas mías. Puso una pose de héroe delante del monstruo cautivo. Ya en casa, Pete envió el video al canal 10. Después de ver la cinta, el jurado decidió que los merecedores del premio eran Max y Goofy. Pero el día del padre, cuando iban a aparecer en televisión, Goofy y Max prefirieron ir juntos a la playa. Se habían dado cuenta de que no necesitaban a nadie que les dijera el increíble equipo que formaban. Ya lo sabían. Buenas noches.